Ahora sí ya es imposible el vivir juntos los dos Vete ya por el camino que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues, fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero sí yo ya sabía que todo esto pasaría Como diablos de acaer Me relleva la tristeza, qué desgracia, qué torpeza Qué manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Bien, tú te vas y yo me voy Al perder te voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios